Música Soy María Isabel Camacaro, artista plástico, vivo en Nirwa, Estado de Yaracuín. Esto lo comencé yo hace como 30 años, precisamente entre el año 80 y 81. Me recuerdo que hice un payaso en óleo, me motivó la pintura y siempre he tenido esa inquietud de hacer cosas artísticas, estoy pintando sobre arena de playa, allí utilizo pinturas acrílicas, el óleo, algunas veces pinturas al frío, en otras le coloco vitral. Me gustan mucho los temas de ambiente, los temas patrióticos, me atrae dibujar, pintar animales, porque soy muy conservacionista, yo amo la naturaleza. El arte es expresar lo que uno lleva dentro de sí en diferentes ámbitos, esos sentimientos que uno tiene dentro, explorarlos y plasmarlos en un arte, ya sea por los colores, por una textura, por una forma. Todos somos creadores de diferentes formas. Música Música